Porque dicen que recordar es volver a vivir Esta noche, honor a quien honor merece Es emocivo Y suéltese gordo, suéltese Es medianoche ya Noche ya El tiempo se me va Se me va Cómo se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás maldichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo dormir y estoy celoso de ti Porque estoy celoso, celoso, celoso El amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir y estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debe caer Debe caer Debemos platicar Ahora estoy pensando No sé qué, por qué, por qué, por qué, por qué No estoy pensando Estoy en ti Yo soy de ti Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que nos separa siempre Debe caer Debemos platicar ¡Qué felicidad! Hoy te he vuelto a encontrar Cuánto tiempo huiste de mí De mi felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho el viento pasar Vio la luna brillar Al mismo cielo lo miro Por otro color Nada es nuevo Solo que te conocí Solo que te conocí ¡Felicidad! 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 Gracias.